¡Ale! ¡Ya le hice una! ¡Ya le hice dos! ¡Ya le hice tres! ¡Ya no se acabó! ¡Qué fuerte eres, Santi! A ver una niña que no le haya pegado, esa pequeña. ¡Ay, que ven que tantito! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás todos! ¡Dale, dale, dale! ¡No se acaban de títulos, porque si lo vienes, este es el camino! ¡Ya le hice una! ¡Fuera!